Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Tower of Hell Y chicos, lo dejamos ayer en este punto en el cual pues no me quiero rendir Es que decidí no rendirme, ¿vale? Decidí, es que el del efecto cuando va, digamos, no, y dos con efecto, ¿no? A ver, decidí no rendirme y pasarme este fucking nivel Y ah, chicos, reventad a tope el botón de like, de verdad os lo pido ahí a tope Apoyad a muerte, eh, dándole ahí al botón de like a tope Apoyad a muerte, dándole ahí a todo Me acabo de quedar atrás y lo voy a pagar muy caro, ¿vale? Y chicos, suscribíos todo el que no esté suscrito, ¿qué hace aquí? Sin estar suscrito, por Dios, que se suscriba, que apoye el canal Si estás aquí y has vuelto varias veces o lo que sea O has llegado hasta aquí, es porque digo yo que te gustará mínimamente, ¿no? Entonces, suscríbete y apoya a tope porque este año va a ser el año definitivo, chicos El año en el que se vea todo el apoyo y que crezcamos muchísimo O el año en el que vea que no se apoya como espero y decida dejar YouTube Porque, chicos, no es que decida dejar YouTube a final de año, ¿vale? Es que, chicos, voy a dejar YouTube a finales de 2020 Si no hay el apoyo que me gustaría que haya, ya tengo decidido dejar YouTube O sea, que más vale que haya un montón de apoyo y todo para que todos seamos contentos, felices Pues yo sé que la mayoría me diréis, locazo, no dejes YouTube, locazo, YouTube no No sé qué haría, tal, vale, vale, vale Pues apoyemos a muerte Reventemos el botón de like Comentar Porque comentar también cuenta mucho También cuenta... y es verdad, chicos, ¿eh? Cuenta mucho Que mucha gente dice, no sé qué comentar Cualquier cosa del vídeo de Locazo, qué guay te pasaste este nivel O locazo, me gustó, yo qué sé, tu traje de santa O locazo, yo qué sé, locazo, te admiro O locazo, prueba esta modalidad de Roblox o prueba este juego Un comentario, chicos, un comentario De verdad, que un comentario hace muchísimo Y se puede comentar siempre Nunca os quedáis sin idea Esta gente que dice, no sé qué comentar Nada, es que no quieres comentar realmente O sea, yo si voy a cualquier vídeo Ahora mismo me... mira, si voy a cualquier vídeo de YouTube Sé que comentar en cualquier vídeo Aunque sea un buen vídeo, compañero Y le dejo el like Ya está, con eso ya hacéis mucho y ayudáis mucho De verdad os lo digo, ¿eh? Así que yo creo que si todo el mundo fuésemos conscientes de ello Cada vídeo tendría como 300 comentarios Y tendría como 2000 likes Mi objetivo, chicos, para cuando termine el año Hombre, mi objetivo sería Que llegásemos a unos 2000-3000 likes en cada vídeo sin falta ¿Y comentarios? Pues, cómo no Intentar llegar a 500-700 comentarios, chicos Buen vídeo o tal Cualquier... cuesta muy poco, chicos Muy poquito Y yo creo que... no sé A ver Puede que quede un poco feo lo que voy a decir ahora Pero para mí no lo es Creo que me lo menoscó un poco, ¿no? He estado malo Con 39 de fiebre prácticamente grabando Que estuve aquel día que me moría Que tenéis los vídeos ahí subidos Que me estaba muriendo casi No sé Llevo más de 5 años sin fallarnos ni un solo día No sé Creo que darle al comentario y like y todo esto Yo creo que... no sé Cuanto menos se puede, ¿no? Se puede Vamos, chicos, ahí Le hemos dado a la palanquita Pero porque... a ver Están por aquí abajo Este está quieto Es que no sé qué hace Está quieto No se está moviendo Pues bueno Pues nada Y está en un nivel para moverse Ah, míralo, está aquí Pero se queda quieto todo el rato Mira, y vuelve para atrás Ah, no, vale, vale, vale Está tirando para adelante ahora Pero ahora Tira para adelante ahora ¡Uepa! Nos saltamos nosotros, chicos Hola ¡Hola! ¡No! Caí, chicos Caí Eso me pasa por tonto Eh, pero feliz Caí, pero feliz Vámonos para arriba de nuevo ¡Uepa! Hola Vamos a un nuevo nivel Vale Es que iba a ir para arriba Y me he dado cuenta De que iba a empezar un nuevo nivel ¿Sabes? Digo, pues vale Ya Hasta luego, nuevo nivel Vale, chicos Hay muchos láseres Nah, aquí no hay luces Para nada Mira, ese tiene efectos En la cabeza raros Le salen como luces De la cabeza Aquí la gente Se hace los niveles tan rápido Que se cae Por llevar prisas, eh A ver Ahora es cuando yo me caigo Por lo mismo Vale Vale Que los niveles No es hacérselos rápido Y ya está, chicos Los niveles es Hacérselos Vamos ¿Qué te crees que te lo va a pasar Más rápido que yo? ¡Eh, eh, eh! Lo cazo Estás cayendo en tu trampa Una competición Esto no es velocidad Esto es pasárselo Ya Pero veis Por darle un poco de competitividad De competitividad Y darle un poco de De, 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 de tal Ha caído este hombre ¿Y por qué aquí? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Digo, ¿y por qué aquí no pasa nada? Vale Porque estos niveles son Estos de las Plataformas que se mueven Perfecto Volvamos con las Plataformas que se mueven Esta va para arriba Y aquí saltamos Muy bien Vale, venimos aquí Salto, 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 salto Vale Único nivel con luces Ah, no, pues hay otro El de las bolas y el otro Vale En estas bolas yo no caigo Pero en estas puede que sí ¡Epa! Vale Antoñito Vamos Vamos para arriba ¡Jos Antonio! ¡Eh! ¡Nos lo vamos a pasar! ¡Eh! No dice nada, Dios José Antonio Ni para el 2020 Es capaz de hablar El desgraciado, ¿eh? Vale No puede ser ¡Oh! Casi salto mal aquí No puede ser esto, chicos Vale Vale No hace falta saltar, ¿eh? O sea Salto, no salto Vale, perfecto Salto a esta plataforma No salto a esta ¡Ay! Casi La lío Vale, chicos ¡Sí! He llegado ya, he llegado ya Yo no sé lo que te ha dado Pero ya he llegado ¡Olé! ¡No! ¡Qué grande el título locazo! Voy camino de hacerme otro vídeo De tres niveles De tres parkours No lo sé, tío Pero esto es tremendo Me lo he hecho bien a la primera, ¿eh? Madre mía A la primera el parkour ¡GG! Voy a necesitar Competencia Molaría retar a otros youtubers Que suban Tower of Hell Y entrar los dos solos Y hacerlo Ya no es quien rápido Quien carrera Ni nada No, no Es simplemente completarlo ¿Sabes? Vale Pues nada Vemos que hay Una, dos, tres y cuatro personas Cinco personas Vale Uno ya ha llegado Otra ya ha llegado Vale Vemos que quedan ahí estas personitas Vamos a darle un poco de margen Aunque tienen tiempo, ¿eh? Podemos darle porque tienen tiempo Para hacérselo No, pero somos tres Vale Quedan dos personas Cuando lleguen esas dos Le damos Porque quiero que les dé tiempo Porque si lo activamos los cuatro Va a ser un compromiso enorme El que puedan llegar Ya está Ya pueden llegar Vale ¡Eh! Hola, la, la, la ¿Qué tal? Que viene la niña al pozo Viene la niña al pozo ¡Eh! Michu, un saludo Que tiene la camiseta del canal ¡Jori! Tienes el traje también un saludo Vale Vamos a darle Espérate No, no le demos 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 Que está el chico de azul Vale Queda este chico Vale ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Salta del tirón! ¡What! Y yo pisándolo azulito ¡Eh! No será el tío más listo de Roblox, ¿no? No, no es el tío más listo de Roblox No, no lo es No lo es, chicos ¡Vale! Ha subido ¡Bien, bien, bien! Vale, 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 vale Vamos a esperar que llegue Y le damos Es que está llegando más gente todavía ¡Eh, eh, 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 eh ¡Quieto! 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 Que está llegando más gente Y es un suscriptor el que está aquí ¡Vamos, Kid! ¡Vamos, Kid Fury! ¡Tú puedes, compañero! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te hemos esperado ¡Eh, eh, eh, eh! Que te hemos esperado, eh A ver ¡Vale, ya viene, ya viene! Y ahora llega otra chica también Que está por medio ¡Hostia, cuánta gente que llegamos, eh! ¡Cuánta gente hemos llegado! Ya la gente le ha pillado el bici A los parkurs Y nos lo pasamos guay, eh ¡Eh, vamos! ¡Vamos! Un montón de peña somos, tío Somos un montón de gente Ahora, aquí No, 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 está deseando de darle Ese está deseando de darle Está deseando de darle Venga, estate quieto, hombre Estate quieto Estate quieto que estás deseandísimo Ya, está ardiendo en deseos de darle Otro, otro que viene Bueno, y el otro ya va por el nivel naranja Que ahí ya, no, ya va para el azul ¿Lo esperamos o no lo esperamos? ¿Eh? Me da igual hacerme un parkour Más que menos, o sea, más que menos, me da igual A ver, a ver, se están colocando Chicos, se están colocando ahí ¡Qué bonita miniatura va a salir, por favor! ¡Qué bonita miniatura con todos Los que hemos llegado aquí! Y chicos, ¡ay! Ya se me está poniendo La típica que se me pone delante de la cara No sé por qué hacen eso, pero bueno Estaba perfecta la imagen hasta que ha hecho eso la chica Eh, hay uno aquí abajo, justo aquí Miradlo, miradlo, está pasando, está pasando, aquí está Ahí va ¿Llega? ¡Llegó! ¡Llegó, llegó, llegó, llegó! ¡También llegó! ¡Vamos! ¡La cantidad de peña que hemos llegado! ¡Loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Cuánta gente hemos llegado! ¡Increíble, chicos! ¡Increíble todos los que hemos llegado! Espérate, porque aquel le va a dar Aquel no se va a esperar No se va a esperar Oh, sí, se espera ¡Qué de peña que hemos llegado! Por favor, ¿cuánta gente hemos llegado? ¡A darle! ¡No, no, no! ¡A darle, no! ¡A darle, no! ¡A darle, no! ¡Que llega una chica! ¡Que llega una chica, chicos! ¡Dejémosle que llegue! ¡Dejémosle que llegue! Venga, está empezando a saltar Bueno, si te quedas ahí parada mucho rato Le vamos a... Ha caído ¡A darle, a darle! ¡A darle, a darle! Chicos, el multiplicador Mirad hasta cuánto llega el multiplicador, por favor Por dos, hasta cuánto llega Dios, no le va a dar tiempo ni a la... ¡Guau, guau, a 128! No sé, tío ¡Chicos! ¡Nos vemos en siguientes videítos! ¡Chaito! ¡Chaito!